Hola, mi nombre es Milena Domínguez y soy nutrióloga en la Clínica del Río. Quisiera compartir algo de información sobre los diferentes tipos de diabetes. En este video platicaremos sobre prediabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. En prediabetes, los niveles de azúcar en la sangre son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente altos para ser diagnosticado como diabetes tipo 2. La prediabetes es una señal de advertencia y oportunidad para prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2. Los tipo 1 y 2 de diabetes son los más comunes. La diabetes tipo 1 ocurre cuando el cuerpo no produce insulina. Este tipo de diabetes ocurre frecuentemente en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Cuando una persona desarrolla diabetes tipo 2, significa que el cuerpo no está produciendo la cantidad suficiente de insulina o que la insulina que produce no está funcionando apropiadamente. Tanto niños como adultos pueden ser diagnosticados con diabetes tipo 2. La diabetes gestacional ocurre solamente durante el embarazo y es el resultado de hormonas del embarazo interfiriendo con el trabajo de la insulina. Independientemente del tipo de diabetes que usted tenga o esté en riesgo de desarrollar, aprender más sobre la prevención y el manejo de esta condición le puede ofrecer medidas de acción para que apoyen su salud y bienestar. Para aprender más sobre diabetes, los invitamos a ver nuestros otros videos y que platiquen con su proveedor de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!